Allá adentro no se puede echar a venderlo. Por atrás un maestro que no va a vender allá adentro. No se puede pegar. Vamos a entrar por atrás. No se puede. No se puede. No hay tiempo para Billie Holiday. 5000ivos de la zona D LINCOLMOR Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.